Estoy contento con mi nivel, pero creo que aún puedo dar más. Creo que conforme vaya pasando el partido, las temporadas, se va a ir mejorando, se va a ir madurando, aprendiendo cosas nuevas. Y creo que todavía queda más nivel de Carlos Vela. Sí, es mi mejor momento. Desde la temporada pasada empecé a marcar este camino positivo, mi mejor marca como profesional. Y este año empecé la temporada con la ilusión de superarme y voy camino de ello. Yo creo que se están cumpliendo los plazos o los objetivos que me había marcado. Y ojalá pueda terminar esta temporada para poder redondear el mejor año de mi carrera. Y pues ya el próximo año veremos, querremos nuevos retos, ir hacia adelante, seguir avanzando. Y esas cosas que solemos, yo creo que pensar todos, siempre mirar hacia adelante y ser un mejor jugador y una mejor persona cada día. Vamos a seguir esta línea. Ojalá y sean los más posibles. No te digo que sea la cifra que quiero, pero voy a intentar conseguir los más posibles. Y al final de temporada te respondo esa pregunta si pude llegar o no. Yo siempre lo he dicho, no soy un delantero, referencia que tengo que tener 20, 25 goles de temporada porque tengo también otras funciones y no solo vivo del gol. Yo, mi juego, mis características son otras, colectivas, pases, goles también. Y no me obsesiona querer llegar a 20 o a 30. Yo solo quiero disfrutar, hacer las cosas bien y cuanto más sea mejor. Pero no es algo que sea mi principal objetivo. De momento sí. Yo no, creo que no es el momento para hablar. Yo creo que eso se verá en julio, ya que termina la temporada. Ahora es el momento de seguir disfrutando, de seguir luchando por intentar quedar lo más arriba posible y luchar por Europa, que es lo que estamos todos enfocados. Y lo demás ya llegará el momento de que se hable de eso. No sé, ellos ya no sé cómo lo vean. Yo sigo igual. Sigo pensando de la misma forma, de que estoy aquí muy bien, estoy disfrutando y solo pienso eso. No me preocupa el Arsenal o lo que estén pensando. Yo creo que ya hay cosas que no están en mis manos y que no puedo decirte si va a pasar o no. No, yo lo que está en mis manos es dar lo máximo en la real. El tiempo que voy a estar aquí lo voy a disfrutar y a defender a muerte este equipo. Y solo eso es lo que pienso. Lo demás ya todo llegará en su momento y se hablarán las cosas. Gracias.